... Derivada de... Logaritmo de raíz de x partido de x menos 5 Hay que hacer... Hay tres funciones, primero el logaritmo, luego la raíz y luego el x partido de x menos 5 Entonces hay que usar tres fórmulas, por recordar La derivada del logaritmo era... 1 partido de x por logaritmo neperiano de a Abajo La derivada de la raíz era... Y la derivada de la división era... Derivada del primero, por el segundo sin derivada, menos el primero sin derivada por el segundo partido Vamos a ver... Te he dado lo de matemática para que lo hagas aquí... ¿Tú tienes algún problema? No, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que como no te vas a poner a hacer eso en tu casa, pues lo haces aquí, ¿no? Que aquí viene a hacer la tarea que no haces en tu casa... Por favor, ponte a hacerlo de matemática... ¿Vale? Que te lo da para que te pongas a hacerlo... Como he dicho, ¿retrasado? ¿Retrasado o no? Lo siguiente... No lo he dicho la palabra, ¿eh? Por aquí han dicho retrasado... No sé qué es más... Pues yo le digo a mi perra... Ven... Y viene... En el mismo momento, ¿eh? Zafi, ven... ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven, Zafi? ¿Vale? Mira... ¿Lo ves o no? Zafi... Bien... No tarda ni tres segundos... Al ejercicio de matemática... Media hora y el tío no se pone a hacerlo... Con dos cojones, chaval... Con dos cojones... Ahí... Muy bien... Sigue así... ¿Le diste a tu padre que quería hablar con él? Sí... ¿Sí? Me extraña que no venga, ¿eh? Con dos cojones... Bueno... La derivada de esto es... Uno partido... Todo esto... Dos... Por... El logaritmo neperiano de 10... Pues la base cuando no hay nada es 10... Ustedes ponen aquí... Hice la tarea que tiene que haber hecho hace un mes... Una que... Onda huevo... Por... La derivada de la raíz que sería... Uno partido... Dos raíz de... X partido... X menos 5... Por... Y no me creo de que te tengan ahí con tu hermano... ¿Te imaginas que me has mandado un mensaje en WhatsApp? ¿Tienes el móvil ahí? ¿No? Pues yo no me lo creo... Perdona que te lo diga... Porque te he mandado un montón de cosas... Y te he mandado un montón de tareas... Y nunca me las traído... Siempre nos hemos puesto excusas... Ya, ya... No, no... Mentira... Mentira... ¿Vale? La libreta no me la entregaste en su momento... Lo he recibido en matemáticas... No lo he visto a la mayoría de los días... No... No mientas... Ni nunca... Ni nada... Entonces... Eso de que tienes que ir con tu hermano... Perdóname que lo dudes... ¿Vale? Eso lo has aprendido de Manuel... Que te ha dicho... No, si tú le dices... Que tienes que dar con tu hermano... Te tienes que ir... Y ya está... No... No hagas así... Lo siento... Pero no es la primera vez que lo haces... ¿Vale? Derivar desde arriba... Uno... Pues el segundo sin derivar... Menos el primero sin derivar... Pues el segundo... Partido del segundo al cuadrado... Y ahora está lo que separa los hombres de los niños... ¿Vale? ¿Qué es lo que separa los hombres de los niños? Arriba queda... X menos 5 menos X... Y abajo queda esto... Esto al cuadrado es X partido de X menos 5... Entonces finalmente queda... Menos 5... Partido... Dos logaritmos de neperiano de 10... Por X... Por X menos 5... Y luego... Hacemos una feta... que estos son los cambios del grupo... Oj... Y... 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 En... El... Y... 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 Hostia, el 5 es de escándalo, bonito Borro Bueno, la derivada de elevado a x y elevado a x O sea que esto sería elevado a coseno de x por la regla de la cadena Tengo derivada coseno de x cuyo derivada es menos seno de x Y ahora esto, si os veis muy apretado, lo podéis poner así Todo esto sería Esto por el logaritmo neperiano de 3, la derivada de la exponencial Por la derivada de esto, que es 2x menos 2 Y ya está, esta no es ni difícil Gracias por ver el video